Los músicos son una familia De cualquier nacionalidad Que se encuentran en todas partes Solo la inspiración los diferencia No hay razón de hacer polémica Eso no nos ayudará Y si queremos progresar Alcemos las manos cada día más Camina, camina, camina Si no hay esta cuña camina A uno que tiene pena A uno que tiene pena A uno que quiere bailar Deja de esta cuña camina A uno que quiere bailar A uno que quiere bailar A uno que quiere escuchar Deja de esta cuña camina A uno que quiere escuchar A uno que quiere escuchar Música Si me caí todo el muñazo Agarrame por favor, agarrame Si me caí todo el muñazo Agarrame por favor, agarrame Agarrame por favor Ana María Es una mujer buena Fui a su casa Es maravillosa Ana María Es una mujer buena Fui a su casa Es maravillosa Guay, guay mujeres latinas Son buenas Guay, guay mujeres de la Santia Son buenas Guay, guay mujeres europeas Son buenas Hay, hay mujeres americanas Son buenas Hay, hay mujeres africanas Son buenas Mujeres asiáticas Mujeres haitianas Son buenas Si nos casamos para divorciarnos No hay razón para casarnos No hay razón para casarnos No veo razón Deuro no veo razón Para casarnos Y después divorciarnos Si nos casamos para divorciarnos No hay razón para casarnos No hay razón para casarnos No tengo dinero Oh la la Ni mujer Oh la la Yo no se bailar Oh la la No tengo amor Oh la la Hola, 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 hola Oh la la Hola, hola, hola Hola, hola, hola Oh la la Pegao Despegao Me tengo que ir Oh la No se baila Me tengo que ir No se baila Me tengo que ir La fiesta comienza La fiesta comienza La fiesta comienza La fiesta comienza